El anime comienza mostrándonos a una chica durmiendo llamada Nichi, la cual es una joven actriz que es hija de un poderoso empresario, y en eso ella se despierta, por lo que Nichi decidirá tomarse un baño, y tras unos minutos vemos como ella se encuentra lista para salir a la escuela, por lo que su chofer personal la espera fuera de la casa para salir, y después de unos minutos Nichi llega a la escuela, en donde nos revela que ella es bastante polar, por lo que todos la reciben con mucha amabilidad, a lo que Nichi responde de la misma manera, y en eso ella llega a la entrada de la escuela, y ahí se encuentra con el protagonista de la historia llamado Kage, a quien decide saludar a pesar de que no le cae muy bien, y en eso el prota la saluda mientras se refiere a ella, con otro nombre, al escuchar esto Nichi se enoja con él, y le menciona que ese no es su nombre, por lo que el prota se disculpa con ella, y ahí vuelve a mencionar un nombre distinto, así que Nichi intenta corregirlo, sin embargo el prota la ignora y decide irse, lo cual ocasiona que Nichi se enoje con él, ya que también se dio cuenta de que el prota nunca la miró a los ojos directamente, y tras esto Nichi va a un salón de clases, en donde varios de sus compañeros comienzan a felicitarla, ya que ella consiguió un papel importante dentro de una serie, así que ella le agradece a todos, y después Nichi va al baño para lavarse la cara y tomar un poco de aire, y ahí se nos revela que ella tuvo que poner en pausa su carrera como actriz el año anterior, ya que se vio envuelta en un escándalo debido a que fue secuestrada por un acosador, por lo que esto ocasionó que varios medios cubrieran la noticia, así que tras este incidente ella ha decidido vivir usando una falsa personalidad, y tras esto Nichi regresa a ver sus clases, y ahí la profesora le pregunta quien desea ser el voluntario para ayudarla con unas encuestas, y en eso Nichi decide ofrecerse para ayudar, ya que ella desea quedar bien con todo el mundo, sin embargo la profesora le menciona que tiene lecciones de recuperación, por lo que ella no puede tener más responsabilidades, así que la profesora decide darle la tarea al prota, quien acepta sin ningún problema, y después de unas horas vemos como Nichi ha terminado con las lecciones extra, por lo que ella llama a su chofer para que la venga a buscar, pero en eso vemos como el chofer fue detenido por los dos delincuentes, los cuales lo asesinan fácilmente tras recibir información acerca de Nichi, así que al ver que el chofer no responde sus llamadas, Nichi decide volver sola, y ahí el prota se da cuenta de esto debido a que él la ve desde la azotea de la escuela, y después de unos minutos vemos como Nichi se encuentra caminando hacia su casa, pero en eso ella se topa con unos delincuentes, por lo que al verlos, Nichi se asusta e intenta huir, sin embargo el segundo delincuente se interpone en su camino con su camioneta, y ahí usa un pañuelo para dormirla, por lo que su compañero comienza a ayudarlo sosteniéndola de las manos, y en eso Nichi comienza a caer inconsciente, pero antes de hacerlo ella logra ver como el prota se encuentra observándola a lo lejos, y tras unas horas Nichi despierta en un garaje abandonado, y ahí uno de los delincuentes le menciona que ella ha llamado a sus padres para pedir el rescate, por lo que ellos la liberan cuando reciban el dinero, pero en eso el segundo delincuente decide abusar de ella mientras tanto, lo cual ocasiona que Nichi se asuste, y por otro lado vemos como el prota se encuentra fuera del garaje, y ahí este abre un bolso, el cual tiene un pasamontañas y dos palancas metálicas adentro, y ahí tras esto el prota sube al techo del garaje, y en eso entra por la ventana, evitando así que el segundo delincuente abuse sexualmente de Nichi, y ahí él se presenta con ellos como Rufián Slayer, y al ver esto el delincuente intenta matarlo con una pistola, pero el prota lo detiene fácilmente atravesando su mano con un chillo, y ahí lo derriba contra el suelo y luego lo noquea, por lo que el delincuente restante se emociona al ver al prota que sabe pelear, y en eso se nos revela que el delincuente era un exmilitar extranjero, así que el prota se emociona al saber que está a punto de pelear contra él, por lo que el prota empieza a usar palancas como bastón estomfa, con las cuales logra darle pelea al exmilitar, pero en eso el exmilitar le menciona al prota que él tiene una desventaja, ya que él es mucho más alto que el prota, sin embargo el prota decide usar la palanca de manera distinta, con lo cual logra lastimar la mano del exmilitar, así que este comienza a asustarse, por lo que intenta recuperar la pistola de su compañero, sin embargo el prota logra detenerlo, y ahí comienza a golpear muchas veces al exmilitar con sus palancas, y tras esto el prota usa la navaja para liberar a Nishi y después retirarse, y después de unas horas vemos como el padre de Nishi llega con la policía, lo cual decide negociar para cubrir este incidente, ya que de esa manera Nishi podrá continuar con su carrera sin ningún problema, y luego al día siguiente vemos como Nishi regresa a la escuela en donde se encuentra con el prota, así que ella decide saludarlo mientras finge ser amable con el prota otra vez, y en ese momento el prota la saluda mirándola a los ojos y diciéndole su nombre, por lo que Nishi se sorprende al escuchar esto, y después de varios días vemos como en la tele están hablando de una noticia, el cual se nos revela que el prota falleció en un accidente de tráfico, y luego en un cambio de escena el prota despierta como un bebé en un mundo mágico, en donde ahora pertenece a la familia de nobles Kagenou, por lo que él se sorprende, pero ahí él decide fingir que es un bebé común y corriente para no levantar sospechas, y tras varios años vemos como el prota entrena para volverse un caballero oscuro, los cuales son espadachines que usan magia, pero en eso el prota decide ocultar su verdadera fuerza, lo cual ocasiona que su hermana mayor llamada Claire sobresalga más, así que el prota y todos los caballeros oscuros comienzan a felicitarla, pero luego de la noche vemos como el prota es en realidad de un justiciero, lo cual usa su magia slime en contra de los bandidos del pueblo, para así experimentar sus nuevas habilidades y volverse más fuerte, ya que ahí se nos revela que el prota planea ser una eminencia de las sombras, el cual se encarga de luchar por la justicia escondidas, y tras eliminar a todos los bandidos el prota comienza a revisar los objetos que robaron, pero en eso nota como cerca de él se encuentra una pequeña jaula, así que el prota decide acercarse para revisarla, y ahí este se encuentra con un ser que resulta estar poseído, al ver que este posee una gran sobrecarga mágica, el prota decide usarlo para practicar, por lo que tras unas horas vemos como el prota llega a la casa abandonada de la criatura, y una vez ahí el prota comienza a experimentar con él para mejorar su magia, y después de un mes el prota logra contener la sobrecarga mágica de la criatura poseída, lo cual ocasiona que su posición demoníaca se rompa, revelándonos así que la criatura era una chica, así que al verla el prota decide actuar e inventar una historia, por lo que ahí le dice a la chica que ella recibió una maldición al igual que otros chicos, ya que ella es la descendiente de un héroe, lo cual luchó contra un poderoso demonio llamado Diablos, y en eso el prota intenta revelarle quién la maldijo a ella y a los demás descendientes, pero como no se le ocurre nada, decide decirle que aún es muy pronto para que lo sepa, sin embargo la chica le pide que le explique todo, así que en eso el prota miente diciéndole que todo es culpa del culto de los Diablos, el cual es una organización que planea revivir al gran demonio, por lo que el prota le menciona que su misión es estar en las sombras, para así ponerle el fin al culto de los Diablos, y tras contarle esto el prota se presenta como Shadow, y luego le pregunta a la chica si se quiere unir a él para derrotar al grupo ficticio, a lo que la chica responde diciéndole que sí debido a que fue salvada por el prota, por lo que ahí el prota decide llamar a la chica Alpha, y tras esto ella le dice que deben encontrar a los demás descendientes de los héroes, a lo que el prota acepta, así que en eso él decide llamar a su nueva organización como los Shadow Garden, y tres años después de este suceso vemos como el prota está entrenando con Clyde, lo cual comienza a contenerse, lo cual ocasiona que Clyde derrote al prota, y en eso nos revela que Clyde ya tiene 15 años, por lo que ella comienza a prepararse para irse de la casa, ya que los nobles de 15 años deben ir a la Academia Midgard, lo cual es una academia de caballeros oscuros que se encuentra en la capital real, así que la familia Kagenau se prepara para despedir a Clyde, pero en eso todos se enteran de que Clyde ha sido secuestrada por un grupo de bandidos, así que al ver esto el prota se reúne con una miembro de Shadow Garden llamada Beta, quien le informa que Alpha y otros miembros están reuniendo información de Clyde, y ahí Beta le dice al prota que los secuestradores pertenecen al punto de los diablos, y tras esto menciona que ella pudo encontrar varios escondites, y en eso el prota intenta señalar en donde se encuentra su hermana secuestrada, pero este se equivoca al señalar el escondite que quería, así que él se ve obligado a fingir que no se equivocó, y en eso Beta se sorprende al ver la decisión del prota que tiene sentido, por lo que ella lo comienza a felicitar, y luego en un cambio de escena vemos como Clyde se encuentra encarcelada en una prisión, y ahí el líder de los bandidos llamado Olva comienza a interrogarla, pero en eso Clyde decide mantenerse callada, y ahí Olva comienza a hablar acerca del prota, ya que él está interesado en sus habilidades, al escuchar esto Clyde se enoja y ataca a Olva mientras se libera de sus cadenas, lo cual ocasiona de que Olva se sorprenda, y ahí Clyde amenaza a Olva mientras le exige que no se meta con el prota, pero en eso Olva la golpea y la deja inconsciente, y tras esto un seguidor de Olva aparece, y ahí le menciona que varias intrusas han entrado a su guardia, lo cual ocasiona que este se sorprenda, y en eso vemos como varios miembros de la Shadow Garden están en la guardia de los bandidos, y así que ella comienza a asesinarlos uno por uno, pero en eso Olva aparece frente a las chicas, así que ahí Alpha decide pelear ella sola contra él, y al ver que es más débil que Alpha, Olva decide tomarse una pastilla, lo cual usa para obtener más fuerza mágica, así que ahí Olva comienza a superar a Alpha, pero como se encuentra herido, Olva decide escapar rompiendo el suelo, y por otro lado vemos como el prota se perdió en la guardia de los bandidos, y en eso él se encuentra por casualidad con Olva, el cual se asombra pensando que el prota lo estaba esperando, así que intenta asesinarlo, pero en eso el prota detiene su ataque con gran facilidad, lo cual ocasiona que Olva se sorprenda, y ahí el prota comienza a esquivar todos sus ataques fácilmente, y tras esto empieza a contraatacar, lo cual ocasiona de que Olva quede malherida, pero ahí Olva le menciona que la oscuridad del mundo es mucho más fuerte que él, así que al escuchar esto el prota decide luchar en serio, y tras liberar su magia el prota elimina a Olva con su espada de slime, lo cual ocasiona de que Olva suelte un pequeño amuleto, el cual tiene una foto con él con su hija, al verlo el prota decide quedárselo, y después de esto vemos como Claire logra regresar a la casa por su propia cuenta, así que tras unos días Claire decide ir a la academia Midgar, por lo que el prota se despide de ella, y tras esto el prota empieza a observar el atardecer, y ahí comienza a pensar que seguramente en la ciudad real haya un héroe y una jefa final, lo cual ocasiona que él se emocione por ir allí, ya que ahí el prota podrá actuar como una eminencia de las sombras, pero en eso Olva interrumpe sus pensamientos, y allí decide despedirse del prota junto a las demás chicas, y después de dos años vemos como el prota se dirige hacia Midgar, y ahí se nos revela que Olva le dijo al prota, que el culto de los diablos es enorme, por lo que ellas decidieron separarse para luchar contra ellos alrededor del mundo, sin embargo el prota cree que ellas descubrieron, por lo que las chicas decidieron abandonarlo, así que en eso el prota decide empezar a hacer la eminencia en las sombras desde cero, después de varios días vemos como el prota se reúne con sus nuevos amigos, los cuales son unos chicos de clase baja llamados Skelly Pooh, ya que el prota planea pasar desapercibido en su vida estudiantil, y en eso sus amigos le dicen que debe cumplir con el reto que él les debe, el cual consiste en confesar su amor a la chica más popular de Midgar llamada Alexia, así que al terminar las clases él decide reunirse con ellas solas, para así ser rechazado y poder cumplir con su papel como un personaje de fondo, por lo que ahí le confiesa su amor a Alexia mientras este finge estar nervioso, pero en eso Alexia acepta ser su novia, lo cual ocasiona de que él y sus amigos se sorprendan, así que el día siguiente todos en Midgar comienzan a hablar acerca del prota, por lo que él se da cuenta de que su plan ha fallado, y en eso Alexia aparece frente al prota, y ahí lo invita a asistir juntos a la clase de esgrima, a lo que el prota responde diciéndole que él no tiene nivel para estar en su sección, pero Alexia le dice que ella habló bien de él, por lo que el prota fue ascendido a su sección, así que tras esto vemos como el prota asiste a la clase de esgrima con Alexia, en donde el profesor es un sujeto llamado Zenon, el cual comienza a guiarlos a todos para empezar las prácticas de esgrima, y al terminar el prota nota como Alexia se encuentra conversando con Zenon, y ahí se nos revela que Alexia ha sido obligada a casarse con él, por lo que el prota se da cuenta de que ella solo lo utiliza para no casarse, así que después de unos minutos él se reúne con Alexia para hablar acerca de esto, y en eso Alexia le dice que interrogó a sus amigos, por lo que ella se enteró que él se confesó debido a un reto, así que Alexia decide hacer un trato con el prota, a quien le entrega varias monedas de oro para que siga fingiendo ser su novio, a lo que el prota acepta enseguida, ya que él desea financiar las operaciones como la eminencia en la sombra, así que tras esto vemos como el prota y Alexia fingen ser novios por dos semanas, lo cual le permite al prota ganar un poco de dinero, y tras esto el prota y Alexia se reúnen en un tren a solas, y ahí comienzan a hablar acerca del estilo de esgrima de Alexia, quien se queja al no poder avanzar debido a que su estilo es muy ordinario, y ahí se nos revela que Alexia tiene una hermana mayor, la cual resulta ser el caballero oscuro más poderoso actualmente, por lo que ella se enoja al tener que ser comparada con su hermana siempre, y ahí el prota le dice a Alexia que le gusta su estilo de esgrima, ya que él considera preciosas las cosas que otras personas consideran sin valor, y ahí Alexia se enoja con el prota mientras lo señala con su espada, y tras unos segundos ella decide guardarla y retirarse del tren, y luego el día siguiente vemos como el prota se encuentra junto a sus amigos, los cuales intentan entrar a la academia, pero en eso son detenidos por Zenon y otros caballeros oscuros, y ahí les menciona que Alexia se ha desaparecido, por lo que el prota es el principal sospechoso, y por otro lado vemos como Alexia se encuentra en una prisión subterránea, en donde se encuentra junto a un experimento que está aprisionado, y en eso un científico loco aparece frente de ella, y ahí comienza a extraer la sangre de Alexia, ya que ella posee un tipo de sangre especial, lo cual podrá ser usada para estudiar al rey demonio, lo cual en un cambio de escena vemos como el prota está siendo torturado, ya que los caballeros oscuros piensan que Alexia desapareció por su culpa, y en eso el prota se alegra, ya que las interrogaciones son escenas clásicas de los personajes secundarios, por lo que decide tomarse en serio su papel y fingir el dolor y su sufrimiento, y por otro lado se nos presenta a la hermana mayor de Alexia llamada Iris, lo cual se encuentra conversando con Zenon acerca de la desaparición de Alexia, y ahí Iris menciona que no desea sospechar de los compañeros de su hermana, siendo este el motivo por el cual aún no quiere acusar al prota, y en eso Iris observa desde la ventana a Clyde, la cual intenta buscar al prota para salvarlo del interrogatorio, por lo que un caballero oscuro de alto rango se ve obligada a detenerla, y tras varias horas vemos como el prota es puesto en libertad, así que él decide regresar a su dormitorio en donde se encuentra con Alpha, quien le dice que ha vuelto, debido a que escuchó que él se metió en problemas, sin embargo el prota sigue creyendo que ella solo le sigue el juego de una vez en cuando, por lo que para él todas las chicas de Shadow Garden viven una vida normal, pero en eso Alpha le informa acerca de la localización de Alexia, y de cómo su desaparición podría tener la relación con un culto de diablos, así que ahí ella le dice que pronto realizarán un ataque a algunas bases, por lo que tras escuchar esto el prota decide ordenar su habitación, y en eso Beta aparece para reportar el estado de la misión, y al ver al prota ella queda asombrada al notar lo genial que se ve, y ahí el prota le dice que es hora de atacar las bases del culto, por lo que tras unas horas el prota decide salir como un estudiante, pero en eso se encuentra con los caballeros que lo torturaron, los cuales revelan haber secuestrado a Alexia y planean inculpar al prota, así que en eso el prota decide eliminarlos con una habilidad especial, y por otro lado vemos como Alexia se encuentra en muy mal estado, y en ese momento el científico loco aparece mencionando que está siendo atacado, por lo que ahí decide activar el experimento inyectándole un suero especial, lo cual ocasiona que ésta se enloquezca, y tras esto el experimento rompe las cadenas de Alexia, lo cual ocasiona que ella se sorprenda, y en eso vemos como el experimento escapa a la superficie, en donde comienza a causar un gran desastre, y mientras tanto Alexia decide escapar, pero en eso se encuentra con Zenon, quien le revela que fue él quien ordenó secuestrarla, ya que con su sangre Zenon podrá formar parte de los caballeros más fuertes, así que en eso Alexia se enoja con él e intenta matarlo, sin embargo Zenon le muestra que es mucho más fuerte que ella, lo cual ocasiona que Alexia caiga derrotada, pero en ese momento el prota aparece frente a Zenon, y ahí se presenta ante él como Shadow, y en eso Zenon revela que existe un verdadero culto de diablos, el cual él pertenece, por lo que éste se da cuenta de que el prota es el líder del grupo enemigo, ya que Shadow Garden ha estado interfiriendo en sus planes últimamente, y en eso Zenon le dice al prota que él es un miembro muy fuerte del culto, así que él decide mostrarle su poder al prota, pero en eso el prota escriba su ataque fácilmente, lo cual ocasiona que Zenon y Alexia queden asombrados, y por otro lado vemos como los caballeros intentan detener al experimento, el cual comienza a regenerarse de todos los ataques que recibe, por lo que los caballeros se sorprenden, y por eso Iris aparece y comienza a luchar contra el experimento, a quien le aplica una técnica mágica de alto nivel, sin embargo éste se logra recuperar nuevamente, así que ahí Iris decide atacar constantemente el experimento para que no se regenere, pero en ese momento Alpha aparece y la detiene, y en eso le dice a Iris que ella solo está haciendo sufrir el experimento, así que en eso Alpha usa una poderosa magia para atacar al experimento y purificarlo, lo cual ocasiona que ésta se transforme y se tome una forma de chica, revelándonos en el proceso que se trata de la hija de Olva por medio de un amuleto, y en eso Iris le pregunta a Alpha quién es ella, a lo que Alpha le responde diciéndole que ella pertenece a los Shadow Garden, y ahí le pide que se mantenga al margen debido a que ella solo sería un estorbo, y tras esto Alpha se retira, lo cual ocasiona de que Iris se pregunte que es un Shadow Garden, y por otro lado vemos como el Prota continúa luchando contra Zenon, el cual decide no subestimar al Prota, por lo que ahí él libera todo su poder mágico para luchar contra él, sin embargo el Prota detiene cada uno de sus ataques con mucha facilidad, y ahí Alexia nota que su estilo es muy ordinario a pesar de ser tan poderoso, por lo que ahí ella se da cuenta de que puede volverse más fuerte, como lo es el Prota, y por otro lado Zenon le pregunta al Prota que por qué se oculta si es tan fuerte, a lo que él le responde diciendo que solo vive para luchar en las sombras, y ahí Zenon decide usar unas píldoras los cuales permiten romper las limitaciones humanas, por lo que al tomarlas Zenon se transforma y obtiene un gran poder, con el cual intenta atacar al Prota, sin embargo este lo derriba con gran facilidad, y ahí el Prota decide mostrarle su poder a Zenon, por lo que usa una magia que ocasiona una gran explosión en la ciudad, y después de unos minutos vemos como Iris aparece y se encuentra con Alexia, así que ahí ella se alegra de que Alexia se encuentre bien, y de esa manera termina el conflicto de su secuestro, y luego al día siguiente vemos como Alexia se reúne con el Prota, a quien le agradece por haberle dicho que le gustaba su estilo de espada, y tras esto ella le pregunta al Prota si puede seguir fingiendo ser su novio, a lo que el Prota responde negándose, por lo que Alexia se enoja y le da una paliza al Prota, y después de unos minutos vemos como el Prota se tropieza con un estudiante, a quien decide ayudar a levantarse, y tras esto se nos revela que esta chica se llama Sherry, lo cual es la estudiante más inteligente de todo el reino, por lo que ahí Iris le pide que descifre un artefacto del culto que encontraron hace poco, así que Sherry decide aceptar el encargo, y por otro lado vemos como el Prota está comiendo con sus amigos, quienes empiezan a hablar acerca de un sitio llamado Mitsu, el cual vende todo tipo de comida nunca antes vista en este mundo, así que los tres deciden ir a visitarlo, por una vez dentro del sitio se da cuenta de que hay una larga fila para entrar, por lo que ellos se ven obligados a esperar afuera, y ahí menciona que hay rumores de un asesino suelto, así que ellos deben darse prisa para comprar antes de que anochezca, y en ese momento aparece una chica de Mitsu llamada Nu, dirigiéndose al Prota a quien le pide hacer una encuesta con ella, por lo que el Prota se separa de Poyesquel, pero tras unos minutos Nu lleva al Prota a un gran trono, revelándonos en el proceso de Mitsu que es una tienda hecha por Shadow Garden, así que en eso una chica llamada Gama le da la bienvenida al Prota, el cual decide sentarse en el trono, y ahí Gama le informa que Mitsu tiendas en todas partes del reino, por lo que ellas pudieron recolectar acerca de un billón de monedas de oro, lo cual ocasiona que el Prota quede asombrado, y tras esto Gama le informa que un grupo de asesinos se está haciendo pasar por ellos, lo cual esto ocasiona que Shadow Garden gane mala fama, por lo que ahí el Prota recuerda la palabra de Po, y tras esto el Prota decide investigar al respecto, pero antes de irse le pide a Gama tres paquetes de chocolates, y después de unos minutos el Prota se reúne con Poyesquel nuevamente, para así regresar juntos al dormitorio, pero en eso el Prota comienza a escuchar dos espadas chocando entre ellas, así que él decide crear una excusa para separarse de sus amigos, por lo que en eso el Prota les dice a los chicos que él tiene un gran dolor de estómago, lo cual ocasiona que Skell y Po se preocupen por él, ya que si no llega temprano al dormitorio todos serán castigados, pero en eso el Prota les pide a los chicos que se vayan sin él, lo cual hace que sus amigos se sorprendan al ver su determinación, así que ahí Skell decide cumplir con los deseos del Prota, lo cual ocasiona una gran escena dramática entre ellos, y ahí el Prota le pide a sus amigos que se vayan una vez más, por lo que los chicos aceptan y deciden irse con sus lágrimas en los ojos, así que en ese momento el Prota decide dejar de actuar, y tras esto el Prota va al sitio de la pelea, en donde se da cuenta de que Alexia está luchando contra los impostores, así que el Prota decide intervenir para asesinarlos, por lo que dos de ellos intentan escapar, sin embargo el Prota los encuentra y asesina a uno de ellos, y tras esto el Prota se da cuenta de que Nu está frente a él, así que él le pide que interrogue al impostor restante para obtener información, y luego al día siguiente vemos como Alexia se reúne con Iris, a quien le dice que Shadow Garden no es el grupo de asesinos, sin embargo Iris decide seguir desconfiando de ellos por precaución, por otro lado vemos como el Prota decide regresar a la academia junto a sus amigos, pero en eso varios estudiantes empiezan a hablar acerca del Prota, ya que Skell y Poe hablaron acerca de su dolor de estómago, ocasionando así que empiecen a crear rumores acerca del Prota, sin embargo el Prota decide ignorarlos, y en eso Skell y Poe deciden cambiar de tema, y preguntarle si trajo los chocolates, ya que ellos planeaban regalarlos, a lo que el Prota le responde diciéndoles que si los trajo, así que tras esto vemos como el chico comienza a regalar sus chocolates, para así poder declararse a las chicas que les gustan, por lo que el Prota decide regalar sus chocolates a la primera chica que vea, y en eso él nota como Sherry está al lado de él investigando el artefacto del culto, así que el Prota decide regalarle sus chocolates y luego retirarse, y tras esto vemos como Sherry se encuentra en su oficina, en donde comienza a creer que el Prota le acaba de declarar su amor, por lo que ahí ella se pregunta qué respuesta debería darle, por otro lado vemos como el Prota fue inscrito a un torneo gracias a Skell, lo cual hace que éste se pregunte si debería participar, pero en eso él se encuentra con Nu, quien se infiltró como estudiante de la academia para hablar con el Prota, así que ahí comienza a informarle acerca del impostor que interrogó, y en eso el Prota se entera de que éste recibió un poderoso lavado de cerebro, lo cual ocasionó que fuera imposible sacar información, y tras esto Nu le dice al Prota que el culto posee soldados llamados niños, los cuales son soldados que recibieron un lavado de cerebro, y luego Nu revela que uno de los niños más poderosos llamado Rex ha llegado a la capital, por lo que ahí Nu le pide al Prota que tenga cuidado, sin embargo el Prota la ignora debido a que está más interesado en el torneo, ya que ésta podría ser una oportunidad para fingir ser un chico débil, por lo que él se despide de Nu, y luego al día siguiente vemos como comienza el torneo, en donde el Prota deberá luchar contra una poderosa estudiante llamada Rose, así que en eso el Prota finge recibir un fuerte golpe por parte de ella, lo cual ocasiona que el árbitro decida darle la victoria a Rose, sin embargo el Prota lo detiene y le dice que aún puede luchar, por lo que ahí vuelve a entrar a la arena, pero en eso él comienza a fingir varias caídas, lo cual ocasiona que Rose decida usar su máximo poder, así que al ver esto el árbitro decide finalizar el encuentro y darle la victoria a Rose, lo cual empieza a respetar al Prota debido a su gran determinación, y tras el torneo el Prota decide regresar a su dormitorio, pero en eso es detenido por Sherry, quien le regala una galleta, como agradecimiento por los chocolates, lo cual ocasiona que el Prota se confunda debido a que no recuerda haberle regalado algo, y ahí Sherry le dice al Prota que ella le gustaría empezar siendo su amiga, a lo que él acepta y tras varios días vemos como el Prota retoma sus clases, y en eso aparece Rose para hablar acerca de las elecciones del consejo estudiantil, pero por otro lado vemos como varios miembros del culto aparecen bajo la academia, y ahí usan un artefacto para crear un gran campo antimágico, el cual solo logra ser captado por el Prota, quien se pregunta que está ocurriendo, pero en eso varios miembros del culto aparecen en el salón, y ahí anuncian que pertenecen a los Shadow Garden, y planean tomar la academia, así que Rose decide detenerlo, sin embargo ella se da cuenta de que no puede usar magia, por lo que los miembros del culto toman ventaja de esto para desarmarla, y ahí ellos intentan asinarla, pero en eso el Prota decide intervenir y recibe el ataque de uno de ellos, lo cual ocasiona de que este caiga al suelo desangrado, por lo que Rose queda en shock tras presenciar esto, y en eso el corazón del Prota deja de latir, y ahí Rose comienza a pensar que el Prota está enamorado de ella, por lo que ahí le agradece por haberse sacrificado, y en eso los miembros del culto llevan a los estudiantes al auditorio como rehenes, y tras unos minutos vemos como el Prota despierta, y ahí se nos revela que él usa una magia para controlar su flujo de sangre, lo cual le permitió detener los latidos de su corazón por un tiempo, y tras esto él se da cuenta de que puede usar magia, aunque cierta parte de esta esté sellada, y por otro lado vemos como Sherry continúa investigando el artefacto del culto, pero en eso aparece el niño del culto llamado Rex en su oficina, y ahí se le revela que él está detrás del artefacto que está investigando Sherry, por lo que Rex intenta matarla, pero en eso aparecen dos guardias que Iri dejó con ella, lo cual le salvan a Sherry, y ahí ellos le piden que escape con el artefacto, a lo que ella acepta y comienza a huir de la oficina, por otro lado vemos como el Prota se encuentra en la azotea de la academia, en donde empieza a evaluar toda la situación, y ahí se alegra de ver que todo lo que está ocurriendo es muy cliché, y tras esto el Prota decide esperar un poco más para hacer su aparición como Shadow, pero en eso él nota como Sherry está intentando ir a la oficina del director, así que el Prota comienza a eliminar a los miembros del culto, que se cruzan con ella, para ayudarla a seguir avanzando, pero en eso Sherry se tropieza, y ahí el Prota decide aparecer para ayudarla, y tras esto el Prota la lleva a la oficina del director, en donde Sherry comienza a buscar un libro en específico, ya que este habla de un artefacto llamado el Ojo de la Avaricia, el cual resulta que es un artefacto que usaron los del culto, para sellar la magia, y ahí el Prota se entera de que su magia no fue sellada al ser muy poderosa, y luego Sherry menciona que ya sabe como detener al Ojo de la Avaricia, que ella solo debe usar el artefacto que está estudiando para desactivarlo, pero en eso Sherry le dice al Prota que ella dejó todas sus herramientas en la oficina, así que al escuchar esto el Prota decide ir por ellas, y luego en un cambio de escena vemos como Rex se encuentra buscando a Sherry, pero en eso él nota como sus hombres empiezan a desaparecer, y tras esto el Prota aparece y lo golpea, por lo que Rex retrocede y activa una red mágica como escudo, sin embargo el Prota entra a ella fácilmente y vuelve a golpear a Rex, lo cual ocasiona que este caiga dentro de un salón de clases, y una vez ahí Rex nota como en los asientos están varios seguidores suyos sin vida, por lo que Rex se queda asombrado, pero en eso el Prota aparece detrás de Rex y acaba con él, y tras esto el Prota entra a la oficina de Sherry y se encuentra con Nu, quien le informa que Shadow Garden se ha infiltrado en la academia, por lo que ahí le dice que ellas solo están esperando sus órdenes, pero en eso el Prota la interrumpe y le pregunta por varias herramientas, los cuales serán usadas por Sherry, así que Nu ayuda al Prota a recolectarlas, y tras esto el Prota decide separarse de Nu y regresar con Sherry, la cual comienza a afinar el artefacto que lograron robar del culto, y después de unas horas Sherry logra afinar el artefacto, lo cual ella se alegra, y tras esto Sherry abre una puerta secreta adentro de la oficina, el cual abre la entrada a un túnel que conduce hacia el auditorio, y ahí el Prota decide separarse de Sherry, por lo que en eso le pide que lo salve a todos, a lo que ella acepta y luego entra al túnel, y en un cambio de escena vemos a Ler del grupo del culto preocupado, ya que él se dio cuenta de que Rex y su grupo no habían regresado, y por otro lado vemos como Rose le dice a sus compañeros que aún no puede hacer nada, por lo que al no saber usar su poder mágico, están en desventaja, por lo que estos se ven obligados a ver como los miembros del culto lastiman a los demás, pero en ese momento Sherry llega al auditorio, en donde se horroriza al ver que sus compañeros están siendo heridos, y tras esto ella observa como el líder del grupo del culto tiene el ojo de la avaricia, así que en eso ella activa el artefacto, y tras esto lo arroja hacia él, lo cual ocasiona que el artefacto se active, y en ese momento vemos como la barrera del ojo de la avaricia se deshace, por lo que ahí Rose asesina a un miembro del culto, y tras esto inspira a sus compañeros a luchar para poder contraatacar, así que en eso comienza una gran batalla dentro del auditorio, sin embargo Rose es rodeada por varios enemigos, por lo que ahí vemos como ella está a punto de rendirse, pero en eso el prota aparece desde el techo con su forma de Shadow para salvarla, lo cual ocasiona de que Rose se sorprenda, y tras esto varios miembros de Shadow Garden aparecen rodeando al auditorio, por lo que el prota les ordena a todos asesinar a los miembros del culto, a lo que ella acepta y empieza a atacar, pero en eso el líder del grupo causa un gran incendio en toda la academia, por lo que todos los estudiantes escapan del auditorio, y una vez en la salida Rose se encuentra con Iris, quien le informa que los verdaderos miembros de Shadow Garden han aparecido, lo cual hace que Iris se altere, y por otro lado vemos como el líder del grupo del culto está en una oficina, en donde empieza a incendiar a varios libros, y tras esto decide retirarse, pero en eso él es detenido por el prota, quien le dice que ya sabe cuál es su verdadera identidad, por lo que el líder decide quitarse el casco, y en eso nos revela que es el padre adoptivo de Sherry llamado Lut, y ahí el prota le pregunta que por qué hace esto, a lo que Lut responde diciendo que él llegó a la cima del mundo de la esgrima, sin embargo él se enfermó en ese momento, pero Lut le dice al prota que decidió buscar una cura para su enfermedad, así que él decidió financiar la investigación de una gran investigadora, lo cual resulta ser la madre de Sherry, y tras varios años Lut menciona que pudo encontrar un artefacto que podía curarlo, el cual era el ojo de la avaricia, sin embargo la madre de Sherry decidió no continuar con la investigación, ya que ella consideraba que es un poco peligroso para todos, por lo que ahí Lut decide asesinarla, y en eso Lut le dice al prota que tras esto decidió adoptar a Sherry para utilizarla, y tras terminar de contarle todo Lut decide atacar al prota, quien finge su muerte tras caer desde la ventana de la oficina, pero tras esto el prota aparece con su forma de shadow, por lo que ahí Lut decide usar el ojo de la avaricia, el cual ocasiona que este tenga una poderosa transformación, y en eso Lut empieza a atacar varias veces al prota, sin embargo el prota logra detenerlo con gran facilidad, por lo que Lut se sorprende, pero en eso le dice al prota que ha hecho arreglos para culparlo del atentado, así que ahí lo amenaza diciéndole que será buscado por toda la ciudad como un criminal, sin embargo el prota le demuestra que no le importa, ya que él no camina por el camino de la justicia, sino por el de la maldad, así que el prota empieza a atacar varias veces a Lut, y tras esto lo atraviesa en el corazón, lo cual ocasiona que este caiga al suelo sin vida, y en eso vemos como Sherry observa esta escena, lo cual ocasiona de que ella empiece a llorar por Lut, y mientras tanto el prota comienza a pensar, que es mejor que Sherry no sepa la verdad, así que decide retirarse de la academia, y tras este suceso, vemos como han comenzado a salir varias recompensas por Shadow, porque las chicas de Shadow Garden empiezan a hablar cerca de esto, y ahí Alpha decide reunir a los miembros más fuertes conocidas, como las Siete Sombras, ya que ella desea apoyar al prota en sus decisiones, y por otro lado vemos como el prota se reúne con Sherry, quien le revela al prota que ella decidió irse a estudiar al extranjero, ya que ella considera que no tiene razones para quedarse en la capital real, y tras esto Sherry le dice al prota que desea haberlo podido conocer mejor, a lo que el prota contesta diciéndole que lo harán en otra ocasión, así que en eso ambos se despiden, y tras esto se nos revela que la academia decidió darle vacaciones a todos los estudiantes, ya que esta necesita tiempo para poder ser reconstruida, así que en eso Claire decide visitar al prota para salir juntos, sin embargo el prota decide ocultarse de ella, así que Claire decide retirarse, y tras esto el prota se da cuenta que no tiene nada que hacer, sin embargo este recibe una carta de Alfa, quien invita al prota a una tierra sagrada llamada Litwurm, el cual posee una religión que cree una diosa conocida como Beatriz, así que el prota decide tomar un tren para ir allí, sin embargo él se encuentra con Rose, la cual comienza a ser muy cariñosa con el prota, y en ese momento nos trasladamos al pasado, en donde vemos como tras la invasión del culto, Rose estaba buscando al prota, y tras un rato ella logra encontrarlo, por lo que ella comienza a llorar de alegría al ver que él sigue vivo, y ahí Rose le dice al prota que aceptará sus sentimientos hacia ella, ya que el prota salvó su vida cuando el culto de los diablos apareció, y en eso ella le dice al prota que a partir de ahora le entregará su corazón, terminando así con el flashback, y de vuelta en el presente, Rose le habla al prota acerca de Litwurm y de Beatriz, por lo que él se entera de que Beatriz concedió sus poderes a unos héroes, los cuales hicieron grandes hazañas y fueron considerados como héroes legendarios, y tras esto Rose menciona que en Litwurm existe una prueba especial para los caballeros, los cuales conocida como la prueba de la diosa, por lo que en eso el prota decide mentirle a Rose, diciéndole que él planea hacer la prueba, así que Rose se alegra mucho, ya que así el prota ganará renombre, y así su familia podría aceptarlo como su pareja, a dos días después vemos como los chicos llegan a Litwurm, por lo que ambos empiezan a pasear por la ciudad, y ahí Rose le revela al prota que en Litwurm ocurrió una batalla sagrada, en donde el héroe Oliver le cortó el brazo izquierdo a diablos, y luego ambos se dan cuenta de que una escritora famosa está firmando autógrafos, así que Rose decide pedirle que le firme un libro, y entonces el prota en ese momento se da cuenta que la escritora famosa es Beta, quien plagió varios cuentos populares del mundo del prota para volverse popular, lo cual hace que el prota se sorprenda, ya que él solo contaba esos cuentos para inspirarla, y en eso Beta le entrega detalles de la misión actual al prota en su libro, por lo que él decide leerlo, ahí se da cuenta de que Beta le envió los detalles en una escritura antigua, para que así el prota sea la única persona capaz de leerla, por lo que al verla Rose se queda confundida sin saber que quiso escribir Beta, y luego en la noche vemos como el prota se encuentra vigilando la ciudad, y ahí él se encuentra con un asesino del culto de diablos, por lo que el prota decide enfrentarlo usando una paleta de helado, pero en ese momento su enemigo es asesinado por un ataque aéreo, y ahí se nos revela que este ataque fue hecho por una chica llamada Epsilon, lo cual es una miembro de Shadow Garden, así que ella le empieza a dar los detalles de la misión actual al prota, sin embargo el prota decide no prestarle mucha atención y seguir con sus planes, por lo que él se retira del callejón, y luego al día siguiente vemos como el prota va a un baño de aguas termales, en donde se encuentra Alexia, el cual se altera al verlo en ese sitio, pero tras un rato ella se tranquiliza y decide conversar con él, y ahí Alexa le habla acerca de la prueba de la diosa, en donde varios guerreros participarán en una arena, y ahí revela que cada uno de ellos luchará contra los espíritus de un héroe antiguo, los cuales se presentarán dependiendo del nivel de la lucha del guerrero retador, y tras hablarle de esto Alexia invita al prota a unirse al grupo de caballeros, a lo que el prota responde negándose inmediatamente, y tras esto Alexia le dice al prota que está sorprendida de su actitud, ya que ella pensaba que el prota aprovecharía la situación para verla desnuda, a lo que el prota responde diciéndole que él no mira a las personas en las aguas termales, ya que de esa manera hace que todos se sientan más cómodos, así que tras esto el prota le pide a Alexia que deje de mirarlo, pero en eso Alexia decide burlarse del físico del prota, a lo que el prota responde diciéndole que no debería juzgar un libro por su portada, y después de esto decide retirarse del baño de aguas termales, lo cual ocasiona que Alexia quede sorprendida tras escuchar esto, y luego vemos como comienza la prueba de la diosa, lo cual es dirigido por un arzobispo llamado Jack, quien le da la bienvenida a todos los guerreros que están a punto de hacer la prueba, y en eso vemos como Alexia se encuentra junto a Beta, la cual empieza a mirarla con odio, ya que Alexia fue la primera chica en acercarse al prota, siendo este el motivo por el cual Beta la desprecia, pero en eso Alexia nota esto, así que ella decide molestar a Beta a modo de venganza, y tras esto vemos como en la arena aparece una gran barrera, el cual revela la prueba que ha comenzado, y mientras tanto el prota decide permanecer observando desde la grada, y tras unas horas este empieza a aburrirse, ya que ninguno de los guerreros ha podido invocar algún héroe antiguo, pero tras unas horas el arzobispo Jack anuncia que el próximo participante es el prota, lo cual hace que el prota se sorprenda, y ahí empieza a preguntarse que debería hacer, pero al darse cuenta de que él no puede oír, decide crear una distracción, y en ese momento el prota aparece con su apariencia de shadow dentro de la arena, lo cual hace que todos en arena se sorprendan, y ahí Jack decide ordenar a capturarlo, pero en eso el prota decide hacer la prueba con su forma de shadow, ocasionando que en la arena aparezca una heroína muy poderosa, la cual es una bruja llamada Aurora, así que Alexia se asombra de ver que el prota ha invocado a alguien tan fuerte, y en ese momento Aurora usa su magia para atacar al prota, el cual empieza a esquivar cada uno de sus ataques, y en eso el prota se emociona al tener un fuerte oponente, pero tras unos segundos el prota derrota a Aurora con un solo golpe, y ahí le dice que desea haber luchado contra ella usando todas sus fuerzas, ya que él sabe que la prueba solo muestra una pequeña ilusión de los héroes antiguos, y en ese momento Aurora desaparece, por lo que ahí el prota decide irse de la arena, lo cual hace que todos queden asombrados por lo que acaba de ocurrir, pero en ese momento la barrera de la arena es destruida, y de ella comienza a formarse un gran sello, lo cual ocasiona que todos se pregunten que está ocurriendo, y por otro lado vemos como frente al prota aparece el mismo sello, el cual resulta ser una puerta que conecta a un sitio llamado santuario, y en eso el prota intenta evitar la puerta alejándose con su velocidad, sin embargo esta comienza a seguirlo a todos lados, así que en ese momento el prota decide cruzar las puertas por su propia voluntad, en un cambio de escena vemos como el arzobispo está asombrado de ver la puerta, ya que esto significa que este respondió al poder del prota, por lo que en eso el arzobispo Jack decide cancelar la prueba de la diosa, lo cual ocasiona que todo el público se ha evacuado de la arena, y tras esto vemos como Alpha aparece con los demás miembros de Shadow Garden, y en eso Alpha decide entrar al santuario con las demás chicas, lo cual hace que el arzobispo Jack se sorprenda, y en ese momento vemos como aparece un guardia del arzobispo, y ataca a Epsilon, sin embargo ella lo elimina usando su gran velocidad, y tras esto Epsilon decide llevarse al arzobispo con él al santuario, y al ver esto Alexia decide intervenir y entrar al santuario junto a Rose, para así saber que es lo que está ocurriendo, y una vez dentro, Alpha decide dejar a las chicas que lo acompañen, y tras esto Alpha le revela a las chicas que el arzobispo Jack es parte del culto, y luego ella revela que el héroe Oliver en realidad era una mujer, lo cual resulta ser el antepasado de Alpha, por lo que Jack se sorprende al escuchar esto, y tras esto Alpha decide entrar al santuario junto a todos, en donde se nos revela que este es el recuerdo del pasado de Oliver, lo cual resulta ser una niña con la que los miembros del culto experimentaban, para así implantarle células demoniacas, y tras esto vemos como Oliver logra cortar el brazo de diablos, por lo que los miembros del culto decidieron experimentar con el brazo, lo cual les permitió crear una droga conocida como perla de diablos, lo cual otorga poder e inmortalidad, al que la consuma por un tiempo prolongado, siendo este uno de los objetivos principales de los miembros del culto, por lo que ahí Jack empieza a ponerse nervioso al notar que Alpha sabe esto, y por otro lado vemos como el prota entra a una habitación blanca, en donde se encuentra con Aurora, quien le pide ayuda para que la libere de una camisa de fuerza, así que el prota decide ayudarla, por lo que Aurora le agradece, y ahí ella le menciona que dentro del santuario no puede usar magia, ya que será absorbida al instante, y tras esto, Aurora le dice al prota que deben ir al centro del santuario, ya que si destruyen su núcleo mágico, ambos podrán escapar de allí, por lo que el prota decide ir al centro junto a Aurora, y de vuelta con las chicas, vemos a Jack que intenta matarlas usando su poder, por lo que una miembro de Shadow Garden llamada Delta, le atraviesa en el pecho, lo cual ocasiona de que ella se sienta mal por no haber podido interrogarlo antes, pero en ese momento Jack reaparece con una nueva transformación, y ahí se separa a todas las chicas a lo largo del santuario, quedando Alpha y Delta solas con Jack, lo cual empieza a multiplicarse para tener la ventaja de la pelea, y en ese momento Delta decide luchar contra Jack, así que en eso Delta se lanza al ataque, y derrota a varios clones con facilidad, pero tras unos segundos, Delta se da cuenta de que algo anda mal con su magia, por lo que en eso ella decide retroceder por un momento, y ahí las chicas se dan cuenta de que ellas se encuentran muy cerca del centro del santuario, siendo este el motivo por el cual sus poderes están siendo drenados con más fuerza, y en eso Jack revela que él el contrario de ellas se hace cada vez más fuerte, por lo que en eso Jack se confía y decide restaurar sus clones caídos, sin embargo Delta decide no rendirse y continuar peleando, y por otro lado vemos como el prota se encuentra caminando junto a Aurora, en donde nos muestra como ambos están vagando por el santuario sin ningún sentido, pero tras caminar un rato los dos llegan a un campo de batalla del pasado, el cual se encuentra lleno de guerreros que han muerto en la guerra, y al presenciar esto el prota y Aurora deciden seguir avanzando, pero en esto ambos se encuentran con Aurora del pasado, el cual se encuentra llorando sola en el campo, y al ver esto Aurora le pide al prota su espada prestada, a lo que él acepta y se la entrega, y ahí Aurora se acerca a su yo del pasado para intentar matarla, pero en ese momento los guerreros que estaban en el suelo se vuelven a poner de pie, por lo que el prota interviene para salvar a Aurora de los soldados, y ahí Aurora se da cuenta de que el santuario está rechazándolos a ambos, ya que el prota y Aurora son considerados un virus dentro del sitio, y en eso el prota le pregunta a Aurora que pasaría si ella muere en ese momento, a lo que ella responde diciéndole que probablemente sea enviada de vuelta al principio, siendo este el sitio en donde el prota la encontró en primer lugar, y al escuchar esto el prota se da cuenta de eso, y que sería un gran problema, por lo que él decide derrotar a todos los soldados que se han puesto de pie, y tras unos minutos vemos como el prota y Aurora logran derrotarlos a todos, y después de esto el prota se acerca a Aurora del pasado, a quien le pide disculpas, y luego él le ataca con su espada para escapar de esa parte del santuario, lo cual ocasiona de que ambos sean enviados a una gran habitación, en donde se encuentra la espada legendaria de la heroína Oliver, por lo que ahí ambos se dan cuenta de que se encuentran en el centro del santuario, en un cambio de escena vemos como Delta continúa luchando con Jack, el cual se sorprende al ver el poder de Delta a pesar de tener su magia limitada, por lo que ahí se pregunta como es que puede seguir luchando, y ahí Jack se da cuenta de que Delta está usando una habilidad antigua llamada despertar, por lo que en eso Jack decide crear muchos clones y luchar con su máximo poder, sin embargo Delta crea una espada mágica llamada la loza de hierro, el cual usa para aplastar a todos los clones de Jack a la vez, ocasionando así que en el espacio que se encuentran se rompa, por lo que en eso las chicas y Jack son enviados a otro sitio, en donde Jack se mantiene sorprendido por presenciar el poder de Shadow Garden, pero en eso Alpha le explica que vencer a tantos clones fue muy difícil, ya que todos estos eran controlados por un solo cerebro, por lo que los clones nunca pudieron luchar con su máximo potencial desde el primer momento, al escuchar esto Jack empieza a ponerse nervioso, pero en eso él se choca con una estatua de Oliver, lo cual hace que recuerde que él la puede invocar al estar dentro del santuario, por lo que en eso Jack invoca a Oliver del pasado, quien aparece a defender a Jack, pero en ese momento vemos como aparecen las demás miembros de Shadow Garden, y ahí le avisan a Alpha que ya terminaron la investigación dentro del santuario, por lo que ahora ellas pueden crear una salida como quieran, y en eso Alpha revela que ella solo deseaba contar la fuente de energía del santuario, así que ahí ella decide retirarse junto a todo su grupo, ya que ellas ahora saben cómo funcionan las defensas del santuario, al escuchar esto Jack le pregunta a Alpha si cree que la dejará escapar, a lo que Alpha le contesta diciéndole que él podrá ir tras ella cuando quiera, y en eso vemos como Delta aún desea seguir peleando, pero en eso Alpha muestra su autoridad y hace que Delta se asuste, por lo que ahí ella decide obedecer a Alpha y retirarse, y por otro lado Alexa y Rose también deciden usar un portal de Shadow Garden, para así salir del santuario, y tras esto Jack decide crear un plan para culpar a Shadow Garden en la ciudad, para que así su imagen no se vea perjudicada y no sospeche nada de él, pero en ese momento Jack recibe una notificación del santuario, la cual avisa que dos personas se han infiltrado en el centro del santuario, por lo que él decide ir al centro junto a Oliver, y por otro lado vemos como el prota se da cuenta de que en el núcleo posee varias cadenas, las cuales solo pueden ser cortadas con la espada de Oliver, sin embargo el prota nota que la espada no puede ser sacada por él, ya que esta solo puede ser sacada por los descendientes de Oliver, por lo que ahí el prota decide esperar y reunir fuerzas, y tras unos minutos vemos como Jack y Oliver llegan al centro del santuario, y al ver a Oliver el prota la confunde con Alpha, pero tras esto él se da cuenta de que ella no es su amiga, y en eso Jack le dice al prota que él no podrá escapar del santuario, así que ahí él ordena a Oliver que asesine al prota a lo que ella acepta, y en ese momento el prota empieza a luchar contra Oliver, el cual ocasiona que Aurora se sorprenda, ya que ambos se encuentran a otro nivel, pero tras unos segundos Oliver logra herir al prota, al ver que el prota no está muerto Jack se sorprende, sin embargo el prota decide ignorarlo, y en eso el prota menciona que está aburrido de luchar contra Oliver, ya que él se dio cuenta de que ella no tiene corazón, lo cual ocasiona que Jack se pregunte acerca de que está hablando, pero en eso él solo se decide pedirle a Oliver que acabe con el prota, y al escuchar esto Aurora le pide que se detengan, ya que ella sabe que Oliver nunca ha sido vencida en el pasado, por lo que Aurora intenta proteger al prota, sin embargo el prota le pide que no intervenga debido a que no es necesario, así que al escuchar esto Jack le pide a Oliver que mate al prota, lo que ella acepta y lo atraviesa con su espada, sin embargo el prota revela que él permitió ser atacado por ella, para así poder capturarla usando sus brazos, y en ese momento el prota le muerde el cuello a Oliver, y tras esto le arranca la piel con gran facilidad, lo cual ocasiona que Oliver desaparezca, así que al presenciar esto Aurora queda sorprendida, y ahí Jack le pregunta al prota que cómo es que sigue vivo, ya que Oliver lo atravesó con su espada, a lo que el prota le dice que mantuvo sus arterias y órganos vitales a salvo, por lo que ahí le dice a Jack que el cuerpo humano es bastante hermoso, lo cual hace que Jack se pregunte si el prota está mal de la cabeza, y tras esto el prota decide acercarse a Jack para acabar con él, por lo que ahí Jack decide disculparse y rendirse, y luego le felicita al prota por su victoria, a lo que el prota responde agradeciéndole, por lo que al ver la actitud del prota Jack se enoja, y ahí le dice que él solo derrotó una copia de mala calidad de Oliver, y en eso Jack decide usar toda la energía latente que hay en el santuario, lo cual permite crear cientos de copias de Oliver, las cuales se lanzan a atacar al prota una vez más, pero en eso el prota decide activar el poder que ha estado reuniendo, lo cual permite activar su magia de slime nuevamente y derrotar a varias copias, por lo que todos se sorprenden al presenciar esto, y en eso Jack ordena a todos los Oliver a matar al prota, sin embargo este logra detener todos sus ataques con gran facilidad, y tras esto el prota le dice a Aurora que ya tiene un plan, el cual consiste en destruir tanto las cadenas como la entrada, usando su gran poder, así que en eso el prota empieza a liberar todo el poder que había acumulado, por lo que al presenciar esto, una de los Oliver intenta detenerlo con su espada, sin embargo el prota libera su poder de todas maneras, lo cual ocasiona una enorme explosión en el centro del santuario, en ese momento vemos como la explosión aparece en el mundo real, ocasionando así un gran desastre en el área, y después de unas horas el prota despierta en un bosque junto a Aurora, lo cual se sorprende de ver que el prota se recuperó de sus heridas, así que ahí intenta acercarse para tocarlo, pero en eso Aurora empieza a desaparecer, por lo que Aurora decide pasar sus últimos momentos con el prota, ahí ella le dice gracias a él, que pudo crear un recuerdo, pero ahora desea olvidar, así que ella le agradece al prota por haberla salvado, y en eso Aurora le dice que espera que él pueda encontrar a su yo real en algún momento, y tras esto ella se despide del prota con un beso, lo cual hace que el prota se sorprenda, pero tras esto él decide regresar a la ciudad, y por otro lado vemos a Alexia, Rose y Beta, que se encuentran juntas en el bosque, en donde empiezan a hablar de todo lo ocurrido, y ahí Alexia le pregunta a las chicas si se sienten frustradas, ya que ellas no pudieron hacer nada con respecto a lo que acaba de suceder, y tras esto ella menciona que tampoco sabía diferenciar entre el bien y el mal en ese momento, por lo que ahí Alexia les propone trabajar juntas como en un equipo, para así reunir información con respecto a Shadow Garden y el culto de los diablos, lo cual les permitirá saber la verdad del mundo de las sombras, así que dependiendo de lo que descubran, tomarán ciertas medidas, y tras escuchar esto, Rose y Beta deciden aceptar la propuesta de Alexia, formando así un equipo de tres chicas a partir de ese momento, y por otro lado vemos como Alpha se encuentra junto a Epsilon, con quien empieza a hablar acerca de lo ocurrido, y ahí Epsilon le menciona que su teoría era correcta, revelándonos así la verdadera identidad de Aurora, que es la Rey Demonio Diablos, por lo que en eso Epsilon le pregunta a Alpha si debería reportarle esto al prota, a lo que Alpha responde diciéndole que no será necesario, ya que él se debió haber dado cuenta de esto hace tiempo, y tras esto Alpha decide regresar con las chicas a la capital de Midgar, y una vez en el cuartel de Shadow Garden, ella observa a sus compañeras reunidas, lo cual hace que ella empiece a recordar su pasado, en donde vemos como el prota encontró su primera base para las chicas, por lo que Alpha se alegra de esto, ya que así las chicas podrán tener un hogar, y en eso Alpha le menciona al prota que ella se encargará de entrenarlas, ya que ellas deberán estar preparadas para luchar contra el culto en algún momento, y tras esto Alpha se alegra de ver lo que han crecido las chicas, pero en eso Gama interrumpe sus pensamientos, y ahí le anuncia que un canciller llamado Per planea visitar la capital, el cual es un posible miembro del culto, por lo que Alpha decide poner una marcha en nueva misión por Shadow Garden, y luego en un cambio de escena vemos como Alexia se encuentra junto a Iris, quien le menciona que pronto se acerca un torneo mundial llamado Bushing, y ahí Iris le dice que ella planea ganar ese torneo, ya que el ganador recibirá más apoyo de la orden de Caballeros Oscuros, lo cual permitirá crear un plan para atacar a los Shadow Garden como al culto, y tras esto Iris pregunta a Alexia por qué desobedeció sus órdenes en Litvorm, ya que ella terminó interrumpiendo en el santuario y se involucró con Shadow Garden, a lo que Alexia responde diciéndole que no lo hizo a propósito, y en eso ella intenta desviar el tema de conversación para evitar explicaciones, y tras esto ella se retira del baño, dejando solo a Iris, la cual empieza a pensar en los problemas que le ha traído Shadow Garden y el culto, por lo que ahí ella decide luchar con todas sus fuerzas en el Bushing, para así llevar a cabo su plan, y días después vemos como varios guerreros de todo el mundo se reúnen en la capital, para así inscribirse en el torneo mundial Bushing, por lo que en eso toda la ciudad empieza a llenarse de todo tipo de guerreros, los cuales empiezan a ser observados por el Prota, quien se encuentra en lo alto de un edificio viendo a cada uno de los participantes, y al presenciar esto, al Prota se le ocurre un plan para participar en Bushing, el cual consiste en disfrazarse de un guerrero que parezca débil a simple vista, para así poder causar sorpresa al mostrar su verdadero poder, ya que el Prota desea cumplir este papel como una eminencia en las sombras, por lo que tras esto el Prota decide reunirse con Gamma, lo cual se sorprende de verlo en su trabajo, y ahí el Prota decide pedirle un favor, a lo que ella acepta, y en eso le menciona que desea disfrazarse para entrar al torneo Bushing, lo cual ocasiona que ella le pregunte que por qué quiere disfrazarse, a lo que el Prota responde pidiéndole que no le haga más preguntas, ya que él no puede hablar de sus motivos con nadie, por lo que Gamma decide respetar la decisión del Prota, y ahí le muestra un gran equipo que es capaz de generar cualquier rostro, y luego Gamma le pregunta que qué tipo de rostro desea tener, a lo que el Prota responde diciéndole que prefiere parecer una persona débil, por lo que ahí Gamma le muestra la foto de un sujeto llamado Jimina, el cual fue un vago caballero oscuro que murió olvidado por todos, así que al ver su rostro el Prota decide robar su identidad, por lo que en eso Gamma decide poner en marcha el cambio de rostro, el cual ocasiona que el Prota reciba el rostro de Jimina, así que tras esto el Prota decide adoptar su propia forma de caminar y de hablar, para así poder interpretar mejor manera al personaje débil, y luego él empieza a pensar en el atuendo que debería usar, por lo que Gamma decide ayudarlo, y tras esto el Prota va a inscribirse al torneo, pero en eso él es detenido por una poderosa guerrera llamada Anne, quien le pide que se olvide del torneo Bushin, ya que ella piensa que el Prota es realmente débil debido a su apariencia, al escuchar esto el Prota dice que no debería juzgar un libro por su portada, lo cual hace que Anne le diga que ella solo intentaba advertirle, por lo que en eso el Prota decide retirarse completamente feliz, ya que se dio cuenta de que su disfraz está funcionando a la perfección, pero en eso es detenido por otro caballero llamado Quinn, el cual le pide que escuche los consejos de Anne, ya que él también considera que el Prota es bastante débil, pero en eso el Prota le dice a Quinn que en realidad es más fuerte que él, lo cual ocasiona de que Quinn se enoje tras escuchar esas palabras, por lo que en eso Quinn le da un gran puñetazo al Prota, lo cual ocasiona de que salga volando hacia un callejón, y en eso Quinn le dice que le dará una oportunidad para que se disculpe, sin embargo el Prota se niega a disculparse, por lo que Quinn decide golpear de nuevo al Prota, el cual se da cuenta de que puede contraatacar de muchas maneras, para así derrotar fácilmente a Quinn, sin embargo el Prota decide no actuar y recibir varios golpes, y tras esto Quinn amenaza al Prota con usar su espada, pero en eso Anne interviene y le dice que debería detenerse, por lo que al escuchar esto Quinn decide detenerse y retirarse, y tras esto Anne se acerca al Prota para intentar atender sus heridas, sin embargo el Prota se levanta y se revela que no está herido, por lo que tras esto él decide retirarse, pero antes de irse Anne lo detiene y se presenta formalmente con él, así que el Prota decide presentarse como Jimina, y tras esto se retira para ir a inscribirse en el torneo, en donde se alegra tras haber actuado de una manera perfecta, y después de inscribirse el Prota se reúne con Shell, el cual empieza a hablar acerca del torneo bushing, por lo que ahí el Prota le pregunta quienes son los candidatos a ganar, a lo que Shell responde mencionándole que Iris y Rose, ya que ellas han demostrado tener la habilidad suficiente para derrotar a sus oponentes, y tras conversar durante un rato el Prota decide regalarle un llavero a Shell, el cual compró cuando estuvo en Litvon, y tras esto él decide retirarse, y tras pasar por la ciudad el Prota se reencuentra con Rose, el cual decide conversar con él durante un rato, y ahí ella le revela que ha estado pasando más tiempo con Alexia y Beta, ya que ellas tienen planeado hacer algo grande, y tras esto Rose le revela que ella planea reunirse con su padre y su nuevo prometido, el cual resulta ser el canciller Perp, pero en eso Rose le dice que aún no planea abandonar sus ideales, por lo que ella está dispuesta a seguir luchando por ellos, y tras esto Rose le pregunta al Prota que si él seguirá creyendo en ella pase lo que pase, a lo que él le responde que si, por lo que al escuchar esto Rose se alegra mucho, y ahí el Prota decide regalarle una hamburguesa antes de despedirse, así que Rose se lo agradece, y luego el día siguiente vemos al Prota, como asiste a la ronda de clasificación de Bushing, en donde observa como todos los caballeros son bastante débiles, y ahí él decide cambiar su apariencia a Jimina, para luchar contra un sujeto llamado González, el cual revela ser uno de los más poderosos de la zona, pues tras unos segundos de haber empezado el duelo, vemos como González cae al suelo, por lo que el Prota es nombrado el ganador de la lucha, y en eso vemos como Anne se encuentra entre el público, y ahí ella revela haber visto lo que ocurrió antes de que González cayera al suelo, siendo que el Prota le dio dos golpes súper rápidos a su oponente, lo cual hace que Anne se dé cuenta de que el Prota no es lo que aparenta ser, y luego al día siguiente vemos como el Prota se encuentra en su dormitorio, pero en eso es visitado por Shell, el cual anuncia que Rose ha asesinado a su prometido Perp, y se ha dado a la fuga, por lo que el Prota se sorprende al escuchar esto, y por otro lado vemos como Alexis se reúne con Beta, con quien empieza a hablar acerca de la situación de Rose, y ahí nos revela que el canciller Perp pertenecía al rey Noriana, por lo que en este reino desea tratar este suceso como un asunto privado, y luego Beta menciona que esto podría afectar las relaciones entre los reinos, así que Alexis se da cuenta de lo grave que es esta situación, y ahí Alexis menciona que deben encontrar a Rose antes de que lo haga el rey Noriana, para así escuchar su versión del caso, a lo que Beta responde demostrando estar en desacuerdo, ya que ella piensa que debería evitar actuar precipitadamente, el cual ocasiona que Alexa piense que Beta planea abandonar a Rose, por lo que ella se enoja con Beta, y luego Alexa le dice que piense que ella lo está ocultando algo importante, pero tras unos segundos, Alexa decide dejarla tranquila, ya que ella decidió considerarla su compañera junto a Rose, por lo que ahí Alexa le dice a Beta que no puede abandonarlas, y tras escuchar esto, Beta le dice a Alexa que reunirá información acerca de Rose, y luego ella le pide a Alexa que tenga cuidado, así que en eso Alexia decide retirarse, y después de esto vemos a Beta que se reúne con un miembro de Shadow Garden, a quien le pide que le entregue más información de Pelvi Oriana a Alexia, ya que hacia Alexia se tomará más tiempo para pensar mejor la situación, el cual evitará que ella se meta en problemas tan rápido, y en eso nos revela que Shadow Garden ha estado monitoreando a Rose, por lo que ellas saben que Rose se encuentra atravesando un camino subterráneo, para así mantenerse oculta, y por otro lado vemos como el prota se encuentra en una gran arena del bushing, en donde se encuentra leyendo las noticias de Rose, así que ahí comienza a preguntarse que es lo que ha ocurrido realmente, pero en eso él se da cuenta de que este conflicto secreto lo puede beneficiar, ya que así poderá actuar como la eminencia de las sombras una vez más, y tras esto el prota decide irse de las gradas para cambiar su aspecto a Jimena, pero una vez más en el pasillo el prota tropieza con una elfa llamada Beatrix, lo cual lo detiene debido a que el prota huele a elfo, así que ahí el prota le dice que él tiene amigos que pertenecen a esta raza, y al escuchar esto Beatrix le dice que ella está buscando a una elfa, el cual resulta ser su sobrina, y en eso Beatrix le dice que su sobrina se parece mucho a ella, por lo que ahí ella decide mostrarle su rostro al prota, y al verla el prota comienza a pensar en alfa, sin embargo él decide mencionarle que no conoce a nadie parecido a ella, y al escuchar esto Beatrix decide atacar al prota para probar su fuerza, pero en eso el prota fije tropezarse del susto, así que al presenciar esto Beatrix decide disculparse con él, y luego ella le dice al prota que con tiempo se volverá más fuerte, y tras esto Beatrix se retira, y en ese momento el prota reconoce a Beatrix que es bastante fuerte, y por otro lado vemos como Queen se reúne con Anne, y quien le empieza a hablar acerca del prota, ya que él también se dio cuenta de que el prota estaba conteniéndose todo este tiempo, así que ahí le pide a Anne que le explique cómo hizo el prota para pasar de ronda, sin embargo Anne le menciona que ella apenas pudo ver sus movimientos, y tras esto nos revela que el próximo rival del prota será un guerrero que nunca ha perdido, el cual es conocido como Gol, y en eso vemos cómo ambos entran a la arena para luchar, por lo que Anne y Queen deciden observar detenidamente la pelea, y en ese momento vemos cómo empieza la pelea del prota y Gol, así que ahí Gol decide atacar primero, sin embargo el prota logra esquivar el ataque con mucha facilidad, y en ese momento Gol observa cómo es asesinado por el prota a ver sus intenciones, pero en eso el prota se detiene, así que en ese momento Gol se ve obligado a retroceder, y ahí le dice al prota que ha perdido su única oportunidad para ganarle, por lo que ahí le dice que se arrepentirá de no haberla tomado, sin embargo el prota decide ignorarlo, lo cual ocasiona de que Gol se enoje, así que ahí él decide liberar su máximo poder mágico, y en eso Gol usa un ataque especial en contra del prota, sin embargo el prota estornuda por accidente, lo cual hace de que Gol salga volando y caiga inconscientemente dentro de la arena, así que el prota es nombrado como ganador del enfrentamiento, y en eso Anne y Queen se sorprende de presenciar esto, y ahí Anne menciona que el prota siempre tuvo la oportunidad de ganar la pelea, lo cual hace que Queen piense que está exagerando, y tras esto le revela que será el próximo oponente del prota, así que Queen menciona que lo derrotará, pero tras unas horas vemos como el prota lo derrota con gran facilidad en la arena, así que ahí él decide retinarse, y una vez fuera de la arena el prota se tropiza con Anne, quien lo felicita por llegar al torneo principal de Bushing, pero luego ella le dice que ha visto todos sus movimientos, por lo que ahora mismo Anne piensa que es capaz de derrotarlo, sin embargo el prota decide quitarse parte de su armadura, lo cual resulta tener un enorme peso que causa un agujero en el suelo, revelándole así que él se ha estado conteniendo todo ese tiempo, por lo que Anne se sorprende al ver esto, y tras esto el prota decide retirarse, y luego en un cambio de escena vemos como Iris se reúne con Perp, el cual revela que en realidad no estaba muerto, y en eso vemos como Perp ha manipulado la mente del rey Oriana, por lo que ahora este solo menciona que se debe hacer lo que Perp desee, así que ahí Iris se da cuenta de que Perp podría usar esto a su favor, y en eso también nos revela que Rose en realidad es la hija del rey de Oriana, siendo esto el motivo por el cual Perp creó un plan para deshacerse de ella, al ser la princesa, por lo que en eso Iris se pregunta que es lo que debería hacer, y ahí ella se decide esperar, ya que si actúa precipitadamente, podría ocasionar un conflicto entre reinos, lo cual podría traer una gran desgracia para ambos lados, y por otro lado vemos como Rose aún continúa en las alcantarillas, en donde empieza a ser perseguida por varios soldados de Oriana, así que ella se ve obligado a detenerlos usando la fuerza, y tras esto Rose decide continuar huyendo, por lo que los soldados de Oriana deciden seguirla, ya que ellos desean hacer que pague por lo que ella está siendo culpada, lo cual ocasiona de que Rose comience a sentirse mal, sin embargo ella decide continuar corriendo, y luego en un cambio de escena vemos como el prota se encuentra en su cuarto, y ahí él empieza a pensar en una manera para mejorar su personaje de Jimena, pero en ese momento vemos como Shell comienza a golpear la puerta de su dormitorio, así que el prota decide abrirle la puerta, y en eso Shell le propone al prota una manera para ganar mucho dinero, siendo que ambos capturarán a Rose debido a que ahora ella tiene una recompensa, y al escuchar esto el prota decide ignorarlo e ir a tomar aire en la ventana, así que Shell lo sigue para insistirle con su propuesta, y en ese momento el prota observa como Claire se encuentra allí para visitarlo, por lo que ahí el prota decide entrar a su cuarto para cambiarse de ropa, y tras unos segundos el prota sale de su dormitorio y sujeta a Shell por la camisa, y en eso el prota dice que ambos irán a capturar a Rose, por lo que el prota esclapa de Claire por la ventana junto con Shell, y tras un rato vemos como los chicos recolectan información acerca del caso de Rose, y después de esto el prota se despide de Shell y comienza a pasear por la ciudad, pero en eso él se detiene al escuchar una melodía famosa de su anterior mundo, el cual hace que el prota piense que alguien ha reencarnado igual que él, así que ahí el prota decide visitar el edificio donde viene la melodía, y al llegar al sitio el prota se da cuenta de que se trata de Epsilon, lo cual hace que él se impresione, ya que Epsilon está siendo famosa usando melodías populares del mundo del prota, y tras este show vemos como el prota y Epsilon se reúnen a conversar, y ahí Epsilon le dice que se siente honrada de que el prota haya venido a verla tocar, y luego ella menciona que está agradecida con él, ya que el prota fue quien le enseñó a tocar el piano, y ahí Epsilon menciona que ha ganado muchos premios como pianista y compositora, lo cual hace que el prota se sienta mal debido a que Epsilon está plagiando, y tras esto le pregunta a Epsilon si sabe a dónde huyó Rose, a lo que ella responde diciéndole que se ha refugiado en los túneles bajo tierra, al escuchar esto el prota decide retirarse, pero antes de hacerlo le hace un cumplido a Epsilon, lo cual ocasiona de que Epsilon se sonroje al escuchar esto, y ahí vemos que el prota se alegró de ver como Epsilon le gusta la música igual que a él, siendo este el motivo por el cual decidió hacerla feliz con un cumplido, y tras esto el prota se encuentra con un piano, lo cual hace que se le ocurra un nuevo plan, y por otro lado vemos a Alexia que se encuentra bajo tierra junto a Beta, que ya recibió información acerca del paradero de Rose, y durante el camino Alexia comienza a asumir que Per pertenece al culto, ya que ellas estaban investigando su historial personal, sin embargo Alexia se da cuenta de que aún no tiene los suficientes evidencias, así que ahí ambas deciden buscar a Rose para encontrar más respuestas, y por otro lado vemos como Rose se encuentra herida, y ahí comienza a recordar el pasado, en donde Rose se encuentra con su padre, pero en eso ella se da cuenta de que él ya no es el mismo de antes, y ahí Rose nota que Per ha organizado un plan para deshacerse de su padre, por lo que en eso ella se enoja e intenta matar a Per, sin embargo este evita su ataque con facilidad, y en eso todos en la sala anuncian que la princesa Rose ha enloquecido, así que ahí ordenan capturarla, terminando así con el flashback, y tras esto vemos como Rose se encuentra vagando por el túnel subterráneo, y ahí se nos revela que Rose ha recibido una maldición en el pecho, lo cual ocasiona de que ella caiga al suelo, y en eso ella comienza a preguntarse si debería entregarse, ya que si lo hace podría evitar una guerra, y ahí Rose nota que aún conserva el papel de la hamburguesa que le dio el prota, lo cual hace que ella comience a pensar en él, pero en ese momento Rose comienza a escuchar una melodía, y al escucharla Rose decide volver a ponerse de pie, para así ir al sitio en donde viene la música, y en eso Rose llega a un templo antiguo, en donde se encuentra con el prota con su forma de shadow tocando un piano, y al terminar de escucharlo Rose comienza a aplaudir su presentación, ya que ella nunca había escuchado a alguien tocar tan bien como el prota, pero en eso el prota la interrumpe y le pregunta que es lo que esperaba lograr, y ahí Rose menciona de que ella deseaba protegerlos a todos, sin embargo ella no fue capaz de hacerlo, al escuchar esto el prota le pregunta si permitirá que todo acabe así, a lo que Rose responde diciéndole que ella no quiere que todo terminara de esta manera, y en ese momento el prota le dice que él entregará el poder que le hace falta, y ahí Rose le pregunta si podrá cambiar el futuro con ese poder, a lo que el prota responde diciéndole que eso dependerá de ella, así que al escuchar esto Rose decide aceptar su poder, por lo que en eso el prota le entrega la parte de su poder a Rose, lo cual ocasiona que la maldición de Rose desaparezca, y en eso el prota le pide a Rose que le demuestre que está dispuesta a seguir peleando, y tras esto el prota desaparece, y luego Rose se da cuenta de que varios miembros del culto han desaparecido, así que ahí ella decide poner a prueba su nuevo poder, con el cual elimina a todos los miembros del culto con un solo ataque, y tras esto vemos como Rose decide salir del túnel subterráneo, pero en eso allá se encuentra Alexia y Beta, por lo que Alexia empieza a preocuparse por ella, sin embargo Rose le dice que a partir de ahora seguirá el camino que ella cree, así que ahí ella decide separarse de Alexia y Beta, ya que no desea que se vean involucradas en un problema mayor, al escuchar esto Alexia comienza a molestarse, así que ahí le pide a Rose que le dé una explicación, sin embargo Rose se niega a decirle algo más, el cual ocasiona de que Alexia decida atacarla usando todo su poder, así que ahí Rose comienza a detener todos sus ataques, y tras unos minutos vemos como Rose hace que Alexia quede inconsciente, por lo que ahí Rose le pide a Beta que cuide de Alexia, y en eso Beta le dice que no la detendrá, ya que ella considera que no tiene el derecho de hacerlo, y tras esto Beta le dice a Rose que ella cree que se volverán a encontrar pronto, así que después de escuchar estas palabras Rose decide retirarse debajo, dejando así a Alexia al cuidado de Beta, y por otro lado vemos como el prota decide regresar a su dormitorio, pero en eso se encuentra con Claire, lo cual ha estado esperando durante todo el día, por lo que ahí el prota decide saludarla como si nada hubiera pasado, pero tras esto vemos como Claire se encuentra ahorcando al prota, ya que ella está molesta porque el prota la ha estado ignorando, y luego Claire menciona que él le prometió que volvería a casa de vacaciones, lo cual hace que el prota se sorprenda, debido a que no lo recordaba, por lo que ahí Claire se enoja porque él siempre rompe sus promesas, pero tras esto ella suelta su cabello, y luego decide darle la última oportunidad para redimirse, y ahí Claire le entrega una entrada para la zona VIP del torneo Bushing, ya que Claire desea que el prota mire las peleas y aprenda, y ahí el prota le pregunta a Claire que si ella no se había quedado afuera del torneo, a lo que ella le responde diciendo que debe cumplir sus nuevas responsabilidades, ya que Claire ahora representa a la academia en lugar de Rose, y tras mencionarle esto Claire decide retirarse, y luego el día siguiente vemos como el prota asiste a los asientos VIP del torneo, en donde se sorprende al ver lo lujoso que es el sitio, y tras caminar un rato el prota nota que su asiento se encuentra al lado del de Iris, por lo que ahí Iris recibe con mucha amabilidad al prota, el cual intenta escapar diciendo que se equivocó de asiento, sin embargo Iris lo reconoce como el hermano menor de Claire, ya que ella planeaba asignarle a su orden personal cuando se gradúe, por lo que ahí Iris le menciona al prota que él no se equivocó de asiento, lo cual ocasiona de que el prota se vea obligado a sentarse al lado de Iris, y ahí Iris se disculpa con el prota por el caso de Zenon, ya que él fue torturado por un delito que no cometió, y tras esto Iris le dice al prota que Alexia está feliz de tener un amigo como él, lo cual ocasiona de que el prota recuerde los momentos que ha vivido con Alexia, así que él se da cuenta de que Iris no está al tanto de su relación con ella, y tras esto el prota le pregunta a Iris que qué competidores le han llamado la atención, a lo que Iris le responde diciéndole que está interesada en Anne, ya que a pesar de ser su primer torneo ha demostrado una gran habilidad, y tras escuchar esto el prota le pregunta a Iris que qué piensa de Jimina, a lo que le responde diciendo que aún no ha visto ninguno de sus combates, pero en eso los compañeros de Iris mencionan que Jimina aún es un amateur, por lo que el prota se alegra que su reputación sea como esperaba, y tras esto Iris menciona que hay alguien más a quien vigilar a pesar que no participa, el cual resulta ser Beatrix, y ahí Iris revela que ella fue la primera campeona del torneo bushing, y al escuchar esto el prota se sorprende al saber que Beatrix es tan famosa, pero en eso él se da cuenta de que pronto es su turno de pelear como Jimina, así que ahí el prota decide retirarse mientras le dice una excusa a Iris para salir, y luego en el pasillo el prota comienza a notar la presencia de alguien muy fuerte, y ahí él decide actuar como un personaje de fondo, y en eso él se da cuenta de que la presencia es Beatrix, así que el prota decide seguir actuando como un chico normal, y ahí Beatrix le pregunta que si se ha topado con una elfa desde la última vez que se vieron, a lo que el prota le responde diciéndole que no, así que tras ver esto Beatrix decide continuar su camino, y por otro lado vemos como Perp aparece y se sienta al lado de Iris, por lo que Iris le menciona que este asiento está ocupado, sin embargo Perp decide ignorarla y comienza a conversar con ella de otro tema, y en ese momento vemos como en la arena aparece Annie, lo cual va a luchar contra el prota, por lo que Perp se sorprende al verla, y ahí Perp le pregunta a Iris que qué opina de su oponente Jimena, a lo que Iris responde diciéndole que nunca lo ha visto luchar, pero en eso ella menciona que sus ojos transmiten confianza absoluta, por lo que quizás él esté ocultando su fuerza, así que Perp decide ver si esto es cierto, y por otro lado vemos como Annie se encuentra analizando al prota, para saber cuál es la mejor estrategia para derrotarlo, y tras pensarlo un poco ella decide evitar que él se mueva para que no pueda atacar, así que en eso Annie se lanza a atacar al prota usando su máxima velocidad, sin embargo el prota logra detener su ataque con mucha facilidad, y tras esto él empieza a evadir el resto de los ataques, y luego el prota usa su fuerza para mandar a volar a Annie por los aires, lo cual permite hacer un poderoso contraataque, y al presenciar esto Annie se da cuenta de que el prota es increíblemente poderoso, por lo que en ese momento Annie decide usar su último recurso, el cual resulta ser un contraataque, y en eso el prota se lanza a atacar a Annie, por lo cual ella intenta contraatacar con su espada, sin embargo el prota lo esquiva con mucha facilidad, lo cual permite darle el golpe final a Annie y ganar la batalla, así que ahí él decide retirarse de la arena, y en eso Per le dice a Iris que el prota será su próximo oponente, por lo que él le pregunta que si ella es más fuerte que el prota, a lo que ella responde diciendo que sí, pero en eso Iris menciona que aún sigue creyendo que el prota está conteniéndose, y tras esta conversación Per decide retirarse de la sala VIP, y en los pasillos él se reúne con uno de los seguidores, a quien le pide que investigue a Jimena, ya que sospecha que es un residente del bajo mundo, por lo que al escuchar esto el seguidor le pregunta que si cree que pertenece a los Shadow Garden, a lo que Per responde diciéndole que es improbable, ya que Jimena no es una mujer, y luego en un cambio de escena vemos como Annie se encuentra con el prota, a quien lo felicita por su victoria, y ahí el prota le dice que no tiene que avergonzarse por su derrota, ya que ella fue la primera persona en hacer que él se quitara sus pesas, y tras esto Annie le pregunta al prota que quién es realmente, a lo que él le responde diciéndole que es alguien que lo dejó todo por buscar más fuerza, y tras esto el prota decide retirarse, y luego al día siguiente vemos como el prota vuelve a ir a los asientos VIP, en donde se encuentra con Iris, y ahí estos empiezan a tener una conversación acerca del café, ya que Gamma ha comenzado a producir café dentro de este mundo, pero en eso la conversación es interrumpida cuando aparece Beatrix, la cual empieza a ser confundida por una méndiga, así que en ese momento Iris decide intervenir y decir que ella es una invitada, por lo que ahí los guardias se sorprenden y se ven obligados a permitirle el paso, y tras esto varios miembros VIP se acercan a hablar con Beatrix, lo cual hace que el prota se dé cuenta de que Beatrix es realmente famosa, y por otro lado vemos a Perp que se encuentra junto al rey de Oriana, al cual le inyecta más medicamento que usa para controlar su mente, y tras esto Perp decide llevar al rey a la zona VIP, y ahí se observa como el prota se encuentra saliendo de la zona, sin embargo este decide no prestarle mucha atención, y tras unos minutos vemos como Iris se presenta en la arena, en donde se encuentra el prota con la apariencia de Jimena, a quien empieza a analizar para poder derrotarlo, pero en el momento en el que empieza el duelo Iris tiene una visión siendo decaptada, lo cual ocasiona de que ella retroceda completamente alterada, ya que ella se dio cuenta de que el prota la hizo ver esa visión con un solo gesto, y en eso Iris intenta ponerse de pie y controlar sus miedos, sin embargo el prota la hace ver su muerte por instinto nuevamente, lo cual hace de que Iris quede asombrada, y en eso vemos como el público comienza a dudar de Iris al pensar que ella está asustada, por lo que al escuchar esto Iris se enoja y libera todo su poder, el cual usa para intentar acabar con el prota, pero en eso ella nota que el prota ni siquiera había sacado su espada, ya que él no la necesitaba para derrotarla, y ahí el prota derriba a Iris con mucha facilidad y luego la incapacita, ganando así la pelea en pocos segundos, por lo que todos quedan asombrados al presenciar esto, y por otro lado vemos como Rose aparece en la zona VIP, en donde se encuentra Perva y su padre, y ahí Rose se arrodilla para disculparse por todo lo que está a punto de hacer, ya que ella desea seguir el camino que cree correcto, y en eso el rey decide perdonar todos sus pecados a pesar de estar bajo control, lo cual hace que Rose comience a llorar, y tras esto ella atraviesa el pecho de su padre usando su espada, y ahí el rey le dice a Rose que la ama antes de caer muerto, y en eso vemos como el prota entra en escena, y se revela su identidad como Shadow, lo cual hace que todos se sorprendan, y ahí el prota le dice a Rose que su pelea aún no ha terminado, por lo que en eso Rose decide retirarse del sitio, y en eso el prota amenaza a Perp con asesinarlo, pero en ese momento Beatrix decide defender a Perp, lo cual ocasiona de que empiece una pelea entre el prota y Beatrix en la ciudad real, por lo que el prota se alegra de encontrar a alguien tan fuerte como Beatrix, pero en eso este comienza a demostrarle que es mucho más veloz que ella, por lo que ahí el prota logra superarla, sin embargo la batalla es interrumpida por Iris, lo cual aparece usando una espada especial de fuego para unirse a la pelea, así que en ese momento Iris ataca al prota con su nueva arma, sin embargo el prota esquiva sus ataques con mucha facilidad, por lo que Iris se ve obligada a luchar junto a Beatrix, para así poder tener alguna oportunidad con el prota, y por otro lado vemos como Rose se encuentra en un callejón a solas, en donde se pregunta que debería hacer, pero en eso ella es atendida por Alpha, quien le ofrece unirse a Shadow Garden, al escuchar esto Rose le pregunta si así podrá salvar su reino, a lo que Alpha responde diciendo que esto dependerá de ella, así que al escuchar esto Rose decide aceptar a unirse a los Shadow Garden, y por otro lado vemos como el prota continúa su lucha contra Beatrix y Iris, por lo que los tres comienzan a atravesar toda la ciudad mientras pelean, pero en eso los tres llegan a la cima de una torre, en donde Iris le dice a Shadow que no tiene a donde huir, ya que actualmente se encuentra rodeado por varios caballeros, sin embargo el prota comienza a reírse del comentario de Iris, ya que él no tiene la necesidad de escapar, y en ese momento el prota decide crear una barrera mágica llamada Destructor del Cielo, y ahí este le revela que destruirá toda la ciudad usando su poder, lo cual hace que las chicas queden asombradas, pero en ese momento el prota desaparece del sitio, ya que esto solo planeaba mostrarle una parte de su poder a Iris y a Beatrix, por lo que en ese momento Iris empieza a llorar de impotencia al ser débil, y tras este suceso el prota decide regresar a su vida normal, y luego de un cambio de escena vemos como Rose se reúne con Alpha, quien decide llevarla a una ciudad conocida como la antigua capital Alexandria, lo cual resulta ser la base secreta de Shadow Garden, y en eso Alpha decide dejar a Rose bajo el cuidado de una tutora llamada Langda, quien decide entrenar a Rose y darle el apodo de número 666, y ahí Langda le pide a Rose que se deshaga de todo lo que dejó en el pasado, para que así pueda volverse más fuerte, y por otro lado vemos como el prota se encuentra tocando el piano, y ahí este planea su próximo movimiento, como la eminencia de las sombras, y así termina el anime, y si eres nuevo en este canal y llegaste hasta esta parte del final del resumen, recuerda dejar la palabra secreta que en este caso será espada, sin más que decirles, nos vemos en el próximo resumen de anime, el próximo resumen de anime, el próximo resumen de anime, el próximo resumen de anime,